Bendiciones, Dios bendiga, bendito es el nombre de Jesús, bendecimos a los hermanos, en este momento van a empezar a conectarse a la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, estamos en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, para empezar nuestro tema de esta noche. Este tema de esta noche, se titula, como los demonios, los espíritus pueden entrar a tu sueño, hacer guerra, tanto a cristiano como a inconverso también, para la gloria del Señor, estamos aquí en este momento, para la gloria del Señor, vuelvo a repetirle, transmitiendo en vivo, a los hermanos que se conectan en este instante, aquellos que no se han suscrito a nuestro canal, también estamos esperando que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita, para que les puedan llegar los videos, la notificación, y las notificaciones, dice producción por ahí detrás, para la gloria del Señor, también quiero decirle, que aquellas personas que nos escriben, queremos saber desde qué país nos escriben, y desde dónde nos están viendo, en este momento, para la gloria de Cristo Jesús, vuelvo a repetirle, hoy estaremos hablando, bajo un tema muy importante, lo cual he recibido muchos, muchos preguntas, en los mensajes, que me preguntan, cómo los demonios pueden entrar, en tu sueño, y pueden entrar, y en qué se pueden transformar, para entrar, a los sueños de las personas, a destruir, en el nombre de Jesús, tenemos a produción, por ahí también, que está detrás de nosotros, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, Dios bendiga a produción, en este momento, para la gloria de Cristo Jesús, vamos a darnos saludos, que la gente está escribiendo, Dios le bendiga a todos, amén, me dice cuando puede empezar a orar, antes de ir a la gloria, Arlene, está conectada a Arlene Pizarro, desde Milwaukee, amén, 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 pero ella dice que es de Puerto Rico, gloria al Señor, gracias, decimos a ella, que Dios le bendiga muchísimo, Jenny también, Jenny, a Yarivis, nos ve desde Bolivia, amén, Eddie Sosa, muchas bendiciones para ti, nos escribe desde Honduras, amén, estaremos en Honduras pronto, en diciembre, Isabel, Isabela, nos saluda desde Virginia, amén, allí está Palacio, nos saluda desde Paraguay, a ver, Soberano, nos saluda desde Puebla de México, amén, amén, tenemos muchos amigos en México, Calderón nos saluda desde España, amén, Eric Albert, desde Lima, Perú, bendiciones allí en Perú, unos cuantos más, Denny Rodríguez desde Estados Unidos, que Dios te bendiga, Denny, Dori Cervantes, desde California, tenemos mucha gente de Estados Unidos, bendiciones a gente desde allá, desde Estados Unidos, dice Nery Félix, yo vi a Nery Félix ayer por aquí, nos saluda, nos saluda, Dios bendiga mucho, pastor y producción, vamos a ver, gracias al Señor, bendiciones, tenemos Alejandra desde Paraguay, tenemos a Wilson Suárez desde Uruguay, gloria, que bendición, tenemos muchas personas conectadas, amén, bendiciones, para todas esas personas, que nos están viendo, en este momento, para la gloria del Señor, lo cual vamos, van en esta noche, quiero que, oren, de donde están, en este momento, porque vamos a hablar un tema, un poquito fuerte, un poquito terrible, lo que vamos a hablar hoy, y usted va a aprender, que aún hasta los brujos, pueden entrar en sus sueños, escuche bien, oiga lo que le voy a explicar, hasta los brujos, pueden entrar a sus sueños, y pueden mandar espíritu transformado, para entrar en sus sueños, y yo le voy a explicar, porque sé que hay muchas personas, que nos están mirando, que se han soñado, con muchas clases de cosas, que tienen étasis, éstasis, y tienen sueños, que ellos se preguntan, el por qué, y hoy estaremos aquí, para dar la respuesta, a esos sueños, y cómo los demonios, pueden entrar, en sus sueños, y en sus revelaciones, por ahora, producción, estará dando, unos anuncios, de algo, en este momento, para la gloria del señor, producción, sí, los que, estaban pidiendo información, en el día de ayer, sobre, en qué lugar, va a estar el pastor, en Panamá, Panamá, yo les voy a dejar, cuando termine el video, el contacto, de la sierva, que lo va a estar recibiendo, a él allá, entonces, lo van a tener ahí, para que ustedes puedan escribirla, ya por whatsapp, solo por whatsapp, no llamada, bendición, otra cosa, tenemos también, para lo que estaban preguntando, ayer, tenemos activo, los, super chat, los super stickers, y los super gracias, bendición, y la tercera, y por última, que estamos coordinando, para los que viven, aquí en República Dominicana, un día, de culto de liberación, en nuestra iglesia, eso es cierto, para los que quieran asistir, todavía está en coordinación, de todas formas, todos los datos, todos los pormenores, que lo vamos a dar, por aquí, por esta plataforma, por un envío, para que ustedes, estén al tanto, de todo lo que vamos a ir haciendo, bendición, bueno, cuando hablamos de liberación, culto de liberación, voy a, si voy a orar, pero, déjenme decirle algo, al pueblo, antes de orar producción, cuando hablamos de culto de liberación, son personas, con enfermedades, personas con espíritu de la tiniebla, que lo están contraatacando, y allá podrán ser liberados, en el nombre de Jesús, vamos a orar, para empezar, y ahora ustedes, de allá también, padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, por lo que tú estás permitiendo, en este momento, señor mío, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, señor, tú eres glorioso, Dios mío, gracias, señor mío, porque mi alma te alabe y te bendice, señor, mira que ahora vamos a hablar, padre, de algo poderoso, señor mío, y quiero, padre mío, que tú cubras, ante todas esas personas, que nos están mirando, que nos están escuchando, padre mío, a su familia también, ahora padre, cubre mi a mí, a producción también, cubre mis hijos, mi familia, cubre la familia de producción, y la familia de asturo, que nos están escuchando, en este momento, padre, estamos y encadenamos, todo espíritu de las tinieblas, todo demonio, todo pacto satánico, que quiera venir a destruir, en el nombre de Jesús, señor, la gloria es tuya, y el poder es tuyo, padre mío, cúbrenos, Jehová, en el nombre de Jesús, amén, amén, Dios bendiga, gloria al señor, en este momento, vamos a empezar a hablar, algo importante, de lo que haces unos instantes, le estaba diciendo, usted se preguntará, pastor, y cómo puede un brujo, entrar a mi revelación, cómo puede un brujo, entrar a mis sueños, cómo puede un brujo, o un hongán, o un hechicero, perturbar mis sueños, sí, claro que puede, sí lo puede hacer, ¿sabe por qué? porque el brujo, o el satanista, tiene poder, en el mundo espiritual, no es que no hay cristianos, que no lo tengan, hay cristianos, que tienen el poder, pero no todo cristiano, tiene el poder, en el mundo espiritual, también, para poder tomar el control, cuando él habla de control, es porque los satanitas, los hechiceros, los honganes, los brujos, se someten al diablo, y hacen las cosas correctas, para el diablo, y andan en un camino, correcto para el diablo, hay cristianos, que dicen ser cristiano, pero nada más de boca, pero cuando lo sacuden, y lo tiemblan, entonces están llamando a Dios, no es que estoy, en esta noche, saliéndome del tema, para decir tal vez, que usted no lo sea, mire, escuche algo, hay brujos, que le mandan diablos, a las personas, uno para destruirlo, otro por trabajo, y otro por enviación, hay brujos, que utilizan, diferentes demonios, ejemplo, tenemos el perro negro, el perro negro, es un principado, poderoso, lo cual, uno de los demonios, o de los diablos, que utiliza el perro negro, para transformarse, a parecerse a las personas, en sueños, es el varón, del cementerio, conocido, en África, como Ojak, y conocido, en México, como la Santa Muerte, este señor, utiliza los perros negros, para entrar, las revelaciones, de las personas, personas, pero cuando este señor, se aparece, en una revelación, convertido en un perro negro, esas personas, tienen que tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque a él, o lo enviaron, o en la familia, ha habido compromiso, escúchame bien, o usted, tuvo compromiso, con él, en algún tiempo, o con ellos, cuando él llega, a los sueños, de la persona, llega para destruir, llega para exterminar, ¿por qué? Porque él es muerte, él es destrucción, muchas personas, se han comunicado conmigo, preguntándome, pastor, yo me he soñado, con un perro negro, con dos perros negros, porque también, hay unos espíritus, que los acompañan a él, los cuales dicen, que son sus hijos, llamados los guedeses, son espíritus, de muerte, de maquia negra, tenemos otro espíritu, llamado, Santa Marta, la dominadora, este demonio, se transforma, en una serpiente, en una culebra, en una boa, pero este demonio, cuando se transforma, en una serpiente, o una boa, o en una culebra, como dicen, y se le aparece, en su sueño, tiene que tener, mucho cuidado, esto es tentación, si ella lo muerde, usted, va a despertar, intoxicado, de inmundicia, si lo enrieda, le está anunciando, que lo va a matar, si no persigue, le está anunciando, que va a traer, una persecución, contra usted, a través de algunas personas, entonces, usted tiene, que tener cuidado, y no solamente, ella, tenemos también, al tal San Patricio, conocido como, Dambalá, Huedró, la anguilla de agua, la serpiente de agua, el congrid de agua, serpiente, es venenoso de agua, que es Dambalá, Huedró, cuando usted, se sueña en agua, en lagos, en mal, y se sueña, con serpiente, o culebras, de vacos, del agua, tienes que tener, cuidado hermano, porque hay un espíritu, que está con, quiere contraatacar, y es Dambalá, Huedró, Dambalá, Huedró, es un espíritu, uno de los espíritus, terrible, fuerte, lo cual le dicen, la anguilla de agua, o le dicen, el congrid de agua, él contraataca, fuertemente, a las personas, y en el agua, él tiene fuerza, y poder, por lo cual, tienes que tener, cuidado, hay más espíritu, inmundos también, que se transforman, para llegar, a los sueños, de las personas, entre ellos, tenemos también, cuando usted se sueña, con un cerdo negro, el cerdo negro, escúchame bien, es uno de los guedes, lo cual yo conozco, ese gede, le llaman, Guedes Calfú, entiende, es un espíritu, inmundo, y se transforma, en un cerdo negro, para llegar, hasta usted, cuando él llega, hasta usted, es porque él, lleva inmundicia, a su vida, quiere llevar inmundicia, a su vida, quiere destruir, un ministerio, poderoso, que el señor, le ha dado, también, pueden transformarse, en rostros, de muertos, familiares, rostros, de muertos, familiares, suyos, los cuales murieron, y usted, todavía tiene ese sentimiento, en el corazón, o usted, no quiere aceptar, que murieron, y ellos, pueden venir, en sueño, a donde usted, a darle, de que hasta números, y palé, los cuales, son demonios, son diablos, personas, también, mi alma, te alaba, que tienen, revelaciones, terribles, ya directamente, con los demonios, ya ellos, ahí no se transforman, ya ellos, vienen directo, como, un hombre negro, harto, con sombrero negro, una mujer, harta, con el pelo rubio, largo, entonces, ahí es, donde viene, el problema, cuál es el problema, hay que chequear, y observar, porque muchas personas, me han llamado, para decirme, pastor, me soñé, con un hombre negro, harto, con el sombrero, negro, traqueado, pastor, qué puedo hacer, lo que le quiero decirle, en este momento, que hay que ver y observar, qué está pasando, puede haber compromiso, en nuestra familia, puede haber enviación, y quiero decirle, que los satanitas, aprovechan, cuando los cristianos, están durmiendo, usted se pregunta, qué pasó, pastor, sí, cuando supo, que Jesús le dijo, velak, velak, le dijo el señor, yo mismo, era uno de los que, aprovechaba, a la hora, nocturna, cuando los cristianos, estaban durmiendo, cuando los siervos, de Dios, estaban durmiendo, para entonces, yo, enviar, las enviaciones, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, y a los hombres, de Dios, escúcheme bien, el diablo, conocido como Sataná, conoce, el propósito, y sabe, que a usted, es un árbol, que va a dar buen fruto, y él está enviando demonios, para que usted, se asuste, o usted piense, que Dios no está con usted, quiero decirle, que Dios, si está con usted, que Dios, si está ahí, mi alma te alaba, escúcheme bien, el diablo, le manda, piedra, al árbol, que va a dar fruto, al árbol, también, que está dando fruto, se levantan, satanistas, se levantan, se levantan, hechiceros, se levantan, brucos, contra usted, escúcheme bien, y estoy hablando, con personas, que me están viendo, en este instante, que están pasando, por una persecución, que están pasando, por una batalla grave, que tal vez el diablo, ha entrado, a dividirle sus hogares, sus matrimonios, que tal vez el diablo, ha entrado, a hacerle guerra, con sus familias, con sus hijos, hurra, catala, vashaya, y tamán, de lecuare, balazatán, de lecuaría, oh Dios, hay una mujer, en este momento, que me está mirando, escúchame bien, Anaís Sapiens, que está haciendo guerra, Anaís Sapiens, si ha metido, a tu casa, hurra, cuatala, oh, dile al diablo, que tu casa, es de Jehová, y que te pertenece, a ti, y al Señor, dile, y que todo lo que tú tienes, del Señor, usalaba, chamara, cuatá, irrelevo, cuatala, ve una mujer, que llora, en este momento, una mujer, que llora mucho, hurra, lava, le pregunta a Jehová, por qué, utala, ucapá, telepo, le pregunta a Jehová, por qué, Jehová, por qué tanta prueba, por qué tanta batalla, sabe por qué tanta batalla, y tanta guerra, es porque eres un soldado, es porque eres una guerrera, es porque hay un ministerio poderoso, sobre ti, hay cristianos que me están viendo, que no pueden dormir por el momento, que se trasnochan, y piensan que tienen insomnio, usted no tiene insomnio, es que el señor lo espanta, cristianos que no encuentran, que hacer en este instante, que están en las cuerdas flojas, que le dicen al señor, que por qué, cosas que se tiran encima de tu casa, cosas que remenean las camas de tu casa, cosas que andan en la sala de tu casa, hurra, catala, o muaki, nebulo, astalaya, el, cuenemen, huate, 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 ya, el, ma, cua, med, cua, dice el señor, no sé a quién le está hablando, un diablo ha penetrado tu cuerpo, hurra, quea, esos descaimientos que te están dando, esos dolores en los hués, hurra, catala, emendos, huate, esos mareos, usacaya, leus, come, neupiti, la manuata, es un indio, no es indio, es un diablo de agua, arra, calla, súmala, que te está haciendo guerra, te quiere destruir, te quiere acabar, dice el señor, su, quea, manda, no puedes correr, dice Dios, lo que tú tienes, te lo digo, usay, aqua, leuma, atua, enemo, aquata, lo que tú tienes, te lo digo, dice el señor, tú eres mi sierva, tú eres mi siervo, y soma, ucumata, sema, ucumata, está, un maquete, unco tu boca ahora, unco tu lengua, dice el señor, este tiempo, en este tiempo, vas a profetizar, vas a predicar, quiere el diablo, lo quiero, porque el diablo, que le están entrando a tu casa, está rodeando a tu casa, está rodeando a tu iglesia, pastor, en este momento, quieren derribar, y urre, cual es para, le meto a Putin, ne mino, cuala, levántate, te dice Jehová, en pie de guerra, en este momento, levántate, busca, no te canses, anda, anda, usa, hace una semana, que te hicieron guerra, hace una semana, que se levantaron contra ti, hace una semana, que los demonios, te están visitando, hace una semana, que los demonios, fueron donde ti, y hay una persona, en este momento, que me está escuchando, que le flojaron un diablo, para su casa, y está sacudiendo, el demonio dentro, pero tú tienes que sacudirte, en el nombre de Jesús, escúchame, usa, te sueñas con serpiente, te sueñas, que te están persiguiendo, te sueñas, que te quieren matar, te sueñas, que te quieren destruir, urracua, hay una persona, que me está viendo, producido en este momento, que tiene un don, de revelación terrible, útala, se sueña, todo lo que va a pasar, anda papá, tiene un don, de sueño, de sueño, lo que va a acontecer, por eso es que a veces, no se ven acá, pero yo estaba aquí, cuando, en qué tiempo, pero yo vi esto, es que tienes un don poderoso, por eso el diablo, te está haciendo guerra, por eso el diablo, se te quiere, se te está levantando, y te quiere destruir, pero yo lo que dice, que yo voy a poner, en tus manos, y en tus pies, todo lo que el diablo, cree que va a alejar, que va a quitar de tu lado, en el nombre de Jesús, santos, aleluya, bendito Dios, hay una persona, que está enferma, que me está viendo ahora, gracias, prepárate, que va a ser sanado ahora, oh papá, prepárate, que va a ser sanado ahora, y yo, escabule, uchaba, en un hombre, a tu, que me voto, me guata, ella es igual, ella tiene menos, ufutua, hay una serpiente, que está saliendo, de tu casa, ua, uscuin miu, cua, y escuole, uscun miana, un neus, que agotayita, ay, que agotó, a ti, y no, mayudu, guagui, 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 en este momento, y si yo vas, que te vas a levantar, veo de espíritu, de depresión, que se van ahora, veo un coto, a alguien se le quita, un dolor en el cuerpo, que tiene un descaimiento terrible, veo al señor, tocando un pecho ahora, veo ese momento, que te sientas quitado, asfixiado por el momento, y veo en este momento, está sintiendo ahora, el ángel de Jehová está operando, está tocando en este momento tu pecho, dice el señor, que tu hijo, tu familia, están en las manos de él, cuál es la preocupación, dice Jehová, he visto y he escuchado, y he oído tu oración, y tu se ayuno, dice el señor, tranquila y tranquilo, que yo estoy contigo, dice Jehová, y nada va a pasarte, bendiciones padre, gracias papá, gracias señor, gracias Jesús, gracias padre mío, bendito, oh poderoso, hay una persona, que Belie Berkán, le está haciendo una guerra, el diablo de San Miguel, conocido como Belie Berkán, R Kama, oh calame, una persona, que ha pensado hasta suicidarse, anda, pa, 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 satata, buscale, mana, R Bero, cuasta, una persona, que ha pensado descarriarse, arra, cua, y hace unos días, que el hijo señor, no quiero volver, padre, no quiero descarriar, anda, L, otra, te está esperando, el diablo de Anaísa, si te vas, exilita, quiere matar, Samanda, Luca, la uso, va, yo te di tu casa, no tienes que correr, yo te di lo que tienes, no tienes que correr, yo te di tu propiedad, no tienes que correr, dice el señor, yo fui que te puse donde está, no vas a correr, en Huaca, ve una persona, R Kala, le están haciendo hechicería, están mandándole fuego, R Kanda, por eso siente esa comezón en el cuerpo, por eso siente su escalón, de frío en el cuerpo, esas cosas frías desde los pies, R Kuma, en Huaca, te han mandado el barón del cementerio, para quererte destruir, abre los ojos, abre los ojos, que te están mandando enviación, en sueños, y real, porque las cosas no están caminando bien, hay personas que las cosas no están caminando bien, que hasta los negocios, han caído, y han debatado, pero van a subir, en el nombre de Jesús, bendito sea el nombre del Señor, tenemos algunas preguntas, por ahí producción, si tenemos preguntas, pero yo no puedo, empezar al principio, del chat, no, no sé por qué no me deja, pero voy a contestar, hasta donde, me permite ver el chat, bendiciones, gracias Jesús, Gloria a Dios, dice, Raisa, a ver si es Raisa, mire yo no sé esa producción, pero estoy viendo, una persona en Colombia, no sé si no están viendo desde Colombia, pero una persona en Colombia, en este instante, Samara Banda, Salacuata, Labaractu, Yeshu, Uste, Inemenequina, Erebus Socuto, un dragón, le hace la guerra a esa persona, que no está viendo desde Colombia, no sé si no están viendo, o no lo están viendo, pero le está haciendo, una guerra fuerte, ese diablo, a esa persona, pues dice Jehová, que él te va del triunfo, bendito el nombre de Jesús, Gloria a Dios, ya metió Jehová en este live, Jesús, Gloria a Dios, la gloria de Dios, siento candela, siento fuego, mire yo, yo no me, la gloria de Dios, tú seas producción, porque yo no me pongo así, cuando estoy en campaña, cuando estoy en tarima, cuando estoy encendido, en fuego, en candela, se me enciende todo, y hoy siento los ángeles, que andan conmigo, en las actividades, en las concentraciones, hurra, what are you, que me vuelve el Señor, a hablar de Colombia, vuelve Jehová, y me habla de Colombia, hurra, cuále va, le dice Jehová, métanse a orar, en Colombia, el dragón, se ha metido a Colombia, como mismo, guasquio, subalita, no, Colombia ahora, me dice el Señor, que el dragón, se ha metido a Colombia, clama, mézcanse, porque el dragón, puede absorber, todo lo espiritual, que hay en Colombia, y los avivamientos, yo basté misericordia de Colombia, que el dragón, se ha metido a Colombia, gloria, gloria a Dios, damos gracias, a todo lo que nos han puesto, su super chat, su super gracias, wow, gracias, gracias, dice Raiza García, Dios le bendiga, soy cristiano, su alejo, amado, no sé por qué, me sueño mucho, con muertos, y muertos, son familiares, fallecidos, y a veces son demonios, y a la raiza, que los muertos, ni bajan, ni suben de abajo, ni bajan de arriba, que esos son demonios, dígale, que reprenda esos demonios, en el nombre de Jesús, y que dejen de estar usando, los rostros de sus familiares, dice el abrigo del altísimo, esos dolores de hueso, y coyunturas, de caimiento, y espíritu de estupor, quien causa eso, pastor, el varón del cementerio, bueno, antes de seguir, si alguien había, hecho una pregunta, antes, de estas personas, que yo empecé a mencionar, pues vuelvan y escríbenla, porque no sé, por qué no me está dejando, volver al principio del chat, bueno, entonces sigamos, dice, Crifani, aquí no, dice pastor, yo le bendiga, yo me he soñado con culebra, pero la he vencido, y con mi madre, hermanos, ya muertos, eso es bueno, Dios te ha dado el poder, para vencer, a la serpiente, lo otro, sobre tus familiares, reprende ese demonio, dile que tú no aceptas eso, ni recibes eso, bendiciones, gracias al Señor, bueno, a Manaui, no, Manaui no, Gloria al Señor, perdóname, pero cuando, cuando nos regalan, su super chat, y super sticker, se me reinicia el chat, entonces, ok, vamos a seguir, Gloria a Jesús, entonces me quedé, por raíz, vamos a ver, vamos a hacerlo rapidito, dice Paulina, niño, dice, el demonio, o batalá, quiero a mi primogénito, o quiso, para ver si formulo, mejor su pregunta, quiso a mi primogénito, mi hijo tiene una luz, y ese demonio lo sabe, ayúdame, bueno, tienes que tener cuidado, si eres cristiano, métete mucho con el Señor, en el nombre de Jesús, para ver, qué está pasando ahí, y reprende ese espíritu, que es africano, batalá, pertenece a la cierta potencia, dice, suco, soñé el mismo sueño, varias veces, el mismo demonio, persiguiéndome, en el mismo lugar, parecido, un lugar, con un edificio antiguo, en el último sueño, lo reprendí, y vi un ser detrás de mí, prendido en fuego, wow, eso es bueno, lo que él, lo que lo perseguía a él, es malo, claro que sí, pero él vio una, cuando él reprendió, vio un ser, sí, pero el ser, en fuego, el ser que había prendido en fuego, no es malo, no, no, es bueno lo que le estoy diciendo, es un ángel, de llama, y de candela, gloria a Dios, por lo que hizo contigo, en ese sueño, gloria a Dios, seguimos, bendito y poderoso, es el nombre de Jesús, hay personas, que quieren, que el pastor ore, yo les voy a dejar, el teléfono del pastor, para que ustedes, vía whatsapp, le escriban, y dejen su nombre, para que, él le esté presentando, en su momento de oración, y con un, hay que anunciarle, a los dominicanos, que, los martes, no todos los martes, hemos abierto, una, una, un área como de consulta, de citas, para mirar sus problemas, directamente, en la iglesia, lo cual, tienen que, tienen que, apuntarse en la lista, para poder llegar hasta nosotros, los martes, estamos de nueve de la mañana, a doce de la tarde, ¿me entiende? especie como de un médico espiritual, a un paciente espiritual, para yo decirle, lo que está pasando con usted, lo que tiene, lo que podemos hacer, y cómo podemos quitarle eso, y liderarlo, los martes, son las citas, sigamos, dice Gema Valenzuela, Pastor Sánchez, soñé, que un espectro, de blanco, con cabello negro, me aparecía, y yo lo tomaba, de la mandíbula, y se destapaba, en dos, eso es un zombie, que le enviaron, tenga cuidado, es un zombie, wow, muy fuerte, ese sueño, entonces, Dulce Lozano, ¿qué pasa, Pastor? mi hermano, vio una serpiente, al lado de su cama, ¿qué significa? ¿la vio en sueño, o real? bueno, Dulce Lozano, es bueno, que especifiques, ok, para que podamos, darle una respuesta, concreta, dice David Reyes, tuve un sueño, de mi esposo, que atrás de él, estaba una figura negra, grande, que lo observaba, era bien alto, y solo se vio, negro, mire, le voy a decir, como dicen, por adigar a su esposo, que si abuse, que lo están velando, no es bueno, lo que lo está persiguiendo, y a usted se lo revelaron, porque quieren destruirle, a su esposo, dice, hola Pastor, Elicerda, Elicerda, dice, hola Pastor, mi vida ha sido removida, vamos a ver, sangoloteada, que ya no sé qué hacer, me siento atado, me siento atado, qué puedo hacer, para pelear por mi vida, y la de mis hijos, si eres cristiano, ayuno, y oración, y cilicio, y hacer lo bueno, para que Dios no guarde, si eres cristiano, y si no eres cristiano, conviértase al Señor, y busque de Cristo, bueno, pregunta, Mabel, Mabel, hermano, tiene paper, solo me permite por ahí, ay, Mabel no quiso regalar, un super chat, pero parece que no le permitió, vamos a estar habilitando paper, también, entonces, le vamos a estar avisando, entonces, dice, dice Ana, Dios te bendiga, me soñé, que un cerdo, me estaba persiguiendo, que significa eso, eso es un espíritu inmundo, ten cuidado ahí, te quieren dañar la vida, dice Carol, pastor, yo tengo 17 años, y siempre me sueño, sueños con liberación, porque tengo esos sueños, si esas tigas te están liberando, es que está falta de liberación, wow, se me reinició el chat otra vez, dice, de Open Minds News, te ve la resistencia, él nos hizo un aporte, dice, ¿cómo me puedo liberar del cigarrillo, pastor, necesito ayuda? Bueno, hijo, ya eso tienes que directamente, tratar de ver cómo, busca a alguien que te dé liberación, porque en verdad, eso es un espíritu diabólico y fuerte, el de los vicios, entre ellos están los guereces y metrezas, pero, puedes comunicarte con nosotros, al 809-297-1239, para ver cómo podemos ayudarte, si yo de todas formas, siempre dejo el teléfono, en la caja de la información, el teléfono suyo, siento una presencia poderosa, dice, dice Teresa Lorenzo, dice, pastor, Dios bendiga, tengo muchos días, con unos dolores de cabeza, y fui al médico, me tiré placa, y no me encuentran nada, tiene que tener cuidado, es brujería, es brujería, o hay un demonio contraatacando, cuando son los demonios, los hombres no pueden ver nada de eso, nada más que ellos que tienen, poder espiritual, Jorge Márquez, que es un, un, televidente especial, dice, saludo pastor, desde Brooklyn, New York, bendiciones, seguimos, dice, milagro Félix, pastor, desde pequeña he soñado con el enemigo, en forma de perro, y de demonio, pero yo siempre lo reprendo, nunca le he tenido miedo, eso es bueno, tranquila, si no tienes miedo, y lo reprende, puede venir como venga, y va a tener que correr, poderoso es el señor, bendito es el señor, hay preguntas que la veo, pero no la hago, porque no la entiendo muy bien, escriban bien las preguntas, los hermanos, por favor, para que producción pueda entenderla, dice Gabriel, hermano, el pastor, soñé con una tía mía, donde mi abuela, y oí una voz, y dijo un nombre, Mario, Leonza, Mario, Mario Leonza, que significa, reprende esa demonia venezolana, ese demonio viene de solte, de la montaña, ese espíritu de las tinieblas, María Leonza, aquí la conocen en República Dominicana, como Anaís a pie, y en Venezuela, como María Leonza, ese espíritu diabólico, repréndelo, en el nombre de Jesús, dice Violeta Miller, sueño con un hombre blanco, que me muestra un jardín, muy hermoso, y ese hombre tiene una armadura, como de gladiador, puede que es un ángel, del Señor, ¿me entiende? puede que sea un ángel del Señor, pregúntale una información, más profunda a Dios, y él te va a informar mejor, y por qué se están actualizando, produciendo, yo estoy escribiendo mucho, entonces me baja para abajo, no se queda donde yo lo tengo, para seguir un orden, así que no me acribillen, que no soy yo, es el mismo chat, que lo hace, dice, Roset, vamos a verlo así dice, Pastor, soñé que estaba en una habitación, donde una persona vestida, con túnicas rojas, me decían, que tenía que darle, a mi esposo, una comida, en un sartén, y yo no quería, la comida era, un cuervo gigante, tiene que tener cuidado, con Ogunfegay, reprende Ogunfegay, eso es muerte, negocio, planes de destrucción, reprenda eso, eso es negocio, dice, Gizak, dice, soñé que una paloma blanca, entró a mi habitación, y vi una luz blanca, que estaba a mi lado, felicidades, el Espíritu Santo, te visitó, pregunta Giovanni, que cuando, vamos a, cuando va usted, a Caracas, realmente, si va a Venezuela, pero no a Caracas, no voy a Caracas, voy a Maracaibo, más adelante, vamos a estar dando la agenda, bueno, puedo decir por aquí, producción, voy a Maracaibo, y a Maracaibo, Valquecimeto, esos dos, Maracaibo y Valquecimeto, puede ser que más, pero no tenemos toda la información, como completa, puede ser que cuando esté allí, en Maracaibo, pueda que también pueda ir, a otro lugar, además que me lleven, los ministros de Maracaibo, estemos dando la información, en el camino, dice, bueno, tu tío el payaso, así, dice pastor, ayer tuve un sueño, tu tío el payaso, me veía nadando, en una piscina, muy profunda, pero había muchas mujeres, molestándome, me tocaban, en lugares íntimos, mientras yo nadaba, cuídate en el mundo, tío payaso, las piscinas del mundo, y la otra, son las maîtresas, y los desocarnales, que te pueden, que te acompañen, el camino, la verdad y la vida, dice pastor, soy Francis, de la Vega, un saludo a Francis, de la Vega, a su esposa, Francis, si ellos estuvieron aquí, con nosotros, acuérdate, ay, mi hermanito Francis, bendiciones, el varón de Dios, bendiciones, hermano Francis, cuando lo volveremos, a ver pronto, dice, anoche, se me presentó, una anciana, con un pañuelo amarillo, y se desapareció, reprende, Anaís a pie, reprende, Anaís a pie, Francis, es Francis, que le está persiguiendo a ella, reprende, Anaís a pie, dile, que ella no tiene parte, ni suerte en tu casa, o anda detrás de ti, o detrás de tu esposa, para hacerte la guerra, o cuando va a ver, tienes que chequear, si estáis peleando una guerra, en estos días, y ha sido ella, dice Lilian, Lilian 7, soñé que estaba embarazada, y el bebé, se movía en mi vientre, estoy pidiendo restauración, de hogar, estamos separados, estamos separados, con el padre de mi hijo, y no somos casados, bueno mi reina, yo ahí no puedo decirte, que pueda restablecer ese hogar, porque ese hogar, no es un hogar, eso, no está bien, sobre lo del asunto del bebé, que te soñaste, sacudiéndose, son los problemas, que están aconteciendo, en este momento, espera, que haya sigo escribiendo, algo interesante, dice, durante mis embarazos, fui a una señora, para que me acomode, a los bebés, me imagino, no vi cuadros, pero el último día, vi una imagen, de cerámica, de señor, con un sombrero, y barba, habrá ella entregado, mis bebés, tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado, porque todo aquel, que busca, encuentra algo raro, dice Diana Pina, bendiciones, hace años, tuve una guerra espiritual, física, con un dragón, y una anaconda, físicamente me atacaban, no era un sueño, fue real, parece que estaba, en un éstasis, estaba en un éstasis, mi reina, y los diablos, llegaron a contraatacarte, no tranquila, si despertaste viva, no pasó nada, dice, Maggie Rosario, Maggie, un beso, muchas gracias, por tu regalo, pastor, ore por mí, me siento estancada, espiritualmente, gracias, lo admiro, y lo respeto, amén, igualmente, mi reina, estamos aquí, para servirle, yo de todas formas, voy a dejar tu nombre, aquí anotado, Maggie, para que en el momento, de oración del pastor, pueda presentarte, amén, dice, Gemma Valenzuela, pastor, soñé, estaba en una casa, en unas casas, parece que son varias, orando, y salía, un montón de sombras negras, por las puertas y ventanas, wow, producción, quiero, tuve una visión, ahora mismo, Samara Basá, caray, yo no sé si alguien, que no es cristiano, descarriado, nos está viendo, en este momento, pero está en peligro de muerte, mi sangre, en este instante, wow, su, acá la usa, ten cuidado hijo, ten cuidado, que están formando, un plan diabólico, contra ti, ten misericordia, que va, siga producción, bueno, Nancy, guerrera de Dios, formúlame otra vez, la pregunta, porque no, no le entiendo, la voy a decir, a veces usted le entiende, pastor, dice, Nancy, ya van dos veces, que sueño haciendo, línea, para los, baños, voy a asumir, que baños, y los baños, están sucios, pero la primera vez, me sucede, popú, ten cuidado, que las cosas, no van a caminar bien, en tu vida, y puede que no estén, caminando bien, pupú, es suciesa, dice, Víctor Gómez, pastor, me soñé, con un toro negro, invoqué, el nombre del señor, se fue, se lo llegó, y el señor, me dijo, bienvenido, a la vida real, tranquilo, que te quitaron, a gran toro de encima, al gran toro lisa, pues, esta es repetida, dice, soñé que Santa Marta, quería vivir conmigo, y la amenacé, diciéndole, que le enviaría a un ángel, y se desapareció, bien hecho Luis, claro que sí, vamos a ver, a ver, hay muchas, pero, están repetidas, por eso la estoy buscando, para no repetir preguntas, poderoso es el señor, gloria a Jesús, dice, Isneira Jaramil, pastor, Dios le bendiga, siempre sueño, que mi esposo, se va de la casa, con otra mujer, y me deja, bueno, ten cuidado hija, que te están avisando algo, vamos a ver, vamos a ver, dice, veráis a Maya, dice, yo me he soñado, que estaba en la casa, de mi abuelo, o de mis abuelos, y me acerqué a la ventana, y vi una pluma, y un libro, que se cerraba, adornado de rosas, el libro, y la pluma, y vi, como se acercó, una cruz blanca, y se alejó, no es malo el sueño, es bueno, es bueno el sueño, dice Marlene, bendiciones pastor, le admiro mucho, desde Panamá, está dependiente, de la fecha, y el lugar, cuando vengan, que significa sentir, un aire frío, en el rostro, mientras oro, en el baño, de la oficina, donde trabajo, no es malo, no es malo, es bueno, ese aire frío, no es malo, vamos a ver, gloria al señor, poderoso, dice, Edu, Eduviges, Eduviges Silvestre, dice, Dios me mandó, un mensaje, que si, no venía, a sus pies, nunca iba a ser feliz, ayer me convertí, y anoche me soñé, que contraí relaciones sexuales, con mi cuñado, es algo terrible, claro, tenga cuidado, eso es espíritu, de la siria, le prenda eso, que no está bien ahí, quería anunciar, algo aquí, por aquí producción, y es sobre los trabajos, que estamos haciendo, quería anunciar, sobre los trabajos, que estamos haciendo, producción, quien está ahí, detrás de nuestro, está haciendo, un trabajo ministerial, lo cual está preparando, compras, para llevar a esos ancianos, a los campos lejanos, ancianos que no tienen nada, esas personas, que están allá, en Estados Unidos, y en otros países, que quieran bendecir, mandando alimentos, hasta acá, estaremos recibiendo, los alimentos, ropas, y si quieren cooperar, también económicamente, esto es súper chat, porque no han hecho un regalo, lo que pasa es que yo creo, que usted no lo ve, yo lo estoy viendo desde aquí, pero no han hecho regalos, también parte de ese dinero, va a ir a ese tipo de, perfecto, también tenemos, otro ministerio, lo cual, lo está dirigiendo ahora, nuestro hermano Sterling, nuestra hermana Pamela, diáconos de la iglesia, lo cual son comprometidos, están repartiendo, alimento en la calle, lo cual, el ministerio, dirigido por mí, pero yo no puedo estar ahí, están repartiendo, alimento a la calle, los fines de semana, sábado y domingo, a los indirigentes, de las calles, alimento están preparados, y empacados, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, y se cocina aquí, y se cocina aquí mismo, también estamos, yéndonos a los batalles, los lugares, a llevar alimentos, también, a 200 niños, 150 y 100 niños, para la gloria del Señor, ropa, zapato, ahora estamos pensando, ir, también, a ver si pintamos, algunas casitas, en esos campos, ponemos sin, puertas, y algunos pisos, podemos tirar también, entonces, lo estoy diciendo, para los que quieren, cooperar y ayudarnos, con este objetivo, para la gloria del Señor, pueden llamarnos, al 809-297-1239, y si quieren participar, también, si algunas personas, tienen por allá, sillas de ruedas, muletas, muchas cosas, que necesitamos, también, para donar, y ayudar a muchas personas, que nos llaman, ahora mismo, estamos buscando, una silla de ruedas, por una hermana, a la gloria del Señor, que la solicita, y la necesita, también, le estaremos agradecidos, que usted nos pueda ayudar, en el nombre de Jesús, para la gloria del Señor, coopere con este trabajo, yo en diciembre, si Dios lo permite, excusa producción, en diciembre, yo, directamente, a la gloria del Señor, y producción, también, damos una cena, a dos, 300, 400, 250, y 300 niños, depende del lugar, y nosotros, ahí damos una cena, navideña, como dicen, ya usted sabe, también, para los que quieran, cooperar, eso es en diciembre, que lo hacemos, estaremos anunciándolo, en el camino, pero si usted quiere ayudarnos, y cooperar con nosotros, y quiere también, estar en el ministerio, puede venir aquí, si está fuera, de la República Dominicana, y podrá participar, con nosotros, estaremos mandando, las grabaciones, los videos, fotos, para que vean, los trabajos, que estamos haciendo, en el nombre, de Jesús, así que está anunciado, para los que quieran ayudar, también puedo dar, el número suyo, producción, por si alguno, quiere llamarlo, para bendecirla, ayudarle, en el ministerio suyo, que usted está dirigiendo, el número de producción, es 809-297, escúrseme, yo lo voy a dejar aquí, ok, la producción, va a dejarlo ahí, en la caja, la ayuda, la cooperación, puede ser, tanto, lo que usted tenga, como dice el pastor, si usted tiene algo, en su casa, que usted no, no esté usando, que nosotros, le podemos hacer llegar, a una persona, no, no que no den lo peor, no que no den lo, porque hay gente, que dan los pantalones, hoy, hoyados, pero también, si ustedes, quieren cooperar, con sus manos, con su tiempo, también estamos, prestos para esperarle, realmente, la miez, es mucha, pero los obreros, son pocos, y si ustedes, quieren acompañarnos, también, hacer la obra, que nosotros hacemos, también, pues les recibimos, queremos, comprar una guagua, para hacerle, repartir esos alimentos, los sábados, los domingos, en la calle, queremos dar cenas, de noche, también, a los indirgentes, en el nombre, de Jesús, y, si usted nos apoya, con su cooperación, les actaremos, agradecidos, en el nombre, de Jesús, de verdad, que sí, es una obra, que pocos, lo hacen, entonces, puede ir a YouTube, y puede entrar allá, verdad que sí, y ver también, el trabajo, que estamos haciendo, sí, yo tengo en YouTube, tengo en la escena, de los niños, que la hemos venido, dando cada año, la que se han podido subir, y vamos a subir, también, las comidas, que se están dando, los indirgentes, en la calle, realmente, vamos a subir todo, vamos a tratar, de subir todo, para que, no para que vean, realmente, que nosotros, estamos haciendo obra, sino, para que, aquellos que cooperan, y que no pueden hacer, la obra, pero pueden cooperar, vean que de verdad, se está haciendo el trabajo, que no, no estamos quedando, con nada, que nos dan, sino que el trabajo, se va haciendo, que la obra de Dios, si está caminando, amén, bendiciones, necesitamos padrinos, padrinos, que nos ayuden, a padrinar, bendiciones, entonces, seguimos con las preguntas, vamos a ver, dice, Alejandra Conde, había soñado, que una pantera negra, me perseguía, cuando vi una escalera, que conducía, una puerta estrecha, a la cual, logré abrir, entré, y me reguardé, esa puerta estrecha, me llamó la atención, esa puerta estrecha, del señor, mi hija, la pantera negra, ese es un espíritu, de las tinieblas, de esas cervas, amazónicas, dice, Carmen Corporan, que pasa, con los demonios, de abuelos, y madres, que ya murieron, y nadie lo está atendiendo, yo me imagino, que esos son, como los altares, verdad, eso, deje eso, por ahí, por botado, que eso, no viene de Dios, no le ponga la mano, a eso, dice, Dulce Lozano, mi hermana, la vio real, no real, en sueño, era en la madrugada, cuando ella la vio, se desapareció, pero que vio que, ni idea, parece ser, que ella había formulado, una pregunta anteriormente, entonces, bueno, eh, gracias Jesús, vamos a ver, hay preguntas, que están repetidas, bendito, siento una presencia terrible, Samara Vazka, Tarabaraya, el leno masca, dice Julián, Dios cutara, hola pastor, me soñé, con mi cuñado, un, un fallecido, él me estaba dando dinero, para que se lo entregara, a otra persona, que significa eso, cuidado, dígale al diablo, que usted no es intercambio, de nadie, que le quede claro, y reprenda eso, usted no es mensajero, de nadie, no es intercambio, ni mensajero, de nadie, vamos a ver, quedan muchas preguntas, producciones, si lo que pasa, es que la gente, la formula varias veces, para asegurarse, de que yo lo vea leer, pero yo, voy a tener que buscarle, una ayuda a usted, ponerse de al lado, también que me ayude, no es que no es la ayuda, es que según la van escribiendo, se va como actualización, Gloria al Señor, vamos a ver, vamos a darle un poco más para abajo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, dice Luis Cisneros, ok, dice Pastor, yo una vez soñé, que yo entraba, a una casa oscura, y vi una figura, negra, muy alto, que me dijo, mira hacia la pared, y era como un redondo, de madera, con fuego, y mi familia estaba, clavada en la madera, el espíritu negro, me dijo, que, que, que y mi familia, nos vamos al infierno, o sea, me imagino que yo y mi familia, nos vamos al infierno, y le reprenda eso, y si es cristiano, métase con el Señor, con tu familia, y diría como dijo Jesús, en mi casa y yo serviremos a Jehová, diablo, reprende ese demonio, en el nombre de Jesús, vamos a ver, dice Rosa Reyes, puso más, ella se asegura de que yo lo viera, dice, dice, he soñado persiguiendo demonios, y yo lo mataba, pero me he despertado hablando lengua, y me he soñado predicando, y miraba sombras negras, salir de los que escuchaban el mensaje, antes de un don de liberación, ya te lo está soñando, y lo está viendo, pero recuerda, que lo que tienen ese don, son perseguidos, dice Mark, dice, vamos a ver, que es un demonio, mitad perro, mitad serpiente, ese demonio, por poco, me muerde en el sueño, ese demonio, estaba en mi casa, ese demonio, el que se te llevó, llegó a donde es ti, tiene que observar y mirar, que vino por dos vías, y se hicieron como una función, para poder llegar a donde es ti, para poder entre los dos, hacer el daño, pero no pudieron, dice Miguel King, o King Miguel, pastor, me soñé que andaba con un amigo, y vi un perro, y un perro negro, y pensé que el perro me iba a coger, o sea, que lo iba a corralar, pero no lo hizo, se quedó parado, porque el problema, no era contigo, el problema, no era contigo, si hubiera sido contigo, hijo, corre con duro, dice, ah, dice, que mal no has hecho, vaya pregunta yo, pero voy a terminar, con esta de ella, o sea, de ella, dice pastor, soñé que estaba, en una ladera alta, y estaba, en una casita, y haciendo una túnica, y de repente, un personaje de blanco, resplandeciente, se me acercaba, y yo me arrodillaba, y le entregaba ese regalo, uff, que bueno, muy bueno ese sueño, que el regalo es la vida, a tu señor, gloria a Jesús, vamos a ver, faltan muchas preguntas, eh, una cuanta, dice Iván, Iván Vadillo, pastor, buenas noches, mi papá es católico, de siempre, y una vez, me reconoció, que en las noches, le visitaba, alguien que lo poseía, y se ponía, muy violento, con nosotros, y hasta, y hasta hoy, es violento, en ocasiones, y a la papá, que se arrepiente, y que busque de Cristo, la papá, lo está visitando, un espíritu de la tiniebla, y entrando en su cuerpo, dice, que ti Rivera, pastor, cuando yo tenía 13 años, un espíritu raro, y era negro, no le vi la cara, los pies y manos, que implica eso, soy libre, aunque esté en los caminos, de Cristo Jesús, de ese pasado, o necesito liberación, es una pregunta, bueno, por un lado, te, puede que, necesite un poco de liberación, pero si no te sientes nada, en tu vida, ni en tu cuerpo, ni en tu vida espiritual, creo que no, vamos a ver que más, vamos a ver que más, que más, que más, poderoso es el Señor, bueno, dice Jesús, lo ves, ay, a ver, me acuerdo de Jesús, de ayer, dice, soy cristiana, o cristiana, la invito, es el nombre de Jesús, mi esposo se convirtió, al Señor, en la cárcel, pero dos de mis hijas, están perdidas, mucho, ah, están perdiendo mucho peso, están quedando muy, flacas, muchas raíces, de amargura, y de sentimiento, como liberarlas, no, eso no lo puedo entender, ahí, voy a, se la vuelvo a formular, no se pregunte, ella tiene que escribir, mejor, qué es lo que está pasando, porque no voy a, por más que usted me la formule, no podré buscarle, un significado, a lo que ella me está diciendo, ah, bueno, dice Norma Vega, pastor, soñé que salí, de la iglesia, o sea, ella soñó, como que se descarrió, y ya lo pude, y ya pude regresar, porque se vino un tsunami, y vi tres tornados, a lo lejos, tiene que tener cuidado, eso es juicio, está andando, revelando, que viene juicio, y usted tiene que cuidarse, y mantenerse firme, gloria al señor, dice, Mishael Nadal, nos dio un regalo, muchísimas gracias, Mishael, él dice, pastor, yo le bendiga, he tenido sueños, con demonios, y los reprendo, y que mi familia, tiene pacto con Baal, también mi pareja, tiene sueños, con muchos demonios, arañas, alacranes, y en otro, una señora, dándome de tomar, una taza, para entregarle, mi alma a satana, reprende eso, hijo, trata de comunicarte conmigo, al 809-297-1239, para decirte algo, que tienen que hacer, eso es peligroso, lo que está pasando contigo, hijo, sí, gracias, Aracelis, Aracelis Corea, gracias por tu regalo, a ver que más, vamos a buscar, muchas preguntas repetidas, bendito el nombre de Jesús, bueno, gracias a Girlane, no se pronuncia mucho, pero gracias por tu regalo, dice Omar Sosa, me soñé que una mujer, estaba en mi cama, pongo mi mano, en su cuello, y luego no la suelto, y me pongo a orar, según que la amaba Dios, esta mujer, se secaba, como un árbol muerto, hasta que se volvió señal, ganaste, triunfaste, en la revelación, y así será en la vida real, dice Julián, dice, hola pastor, me soñé con mi cuñado, ya fallecido, él estaba, ya, ya tu respondiste, eres santo, dice Merlin, dice pastor, que es ver en una visión, un gato salvaje, color amarillo, debajo de mi cama, está morando, vi esa visión, eso es un petroc, un espíritu de las tinieblas, reprende eso hijo, no lo reciba, ni lo acepte, dice Johnny Topic, dice pastor Sánchez, me soñé, me soñé, que dos perros bravos, querían atacarme, y daba pasos, para atrás, y me caía en agua, y me levanté, y me senté, pero triste, cuando íbamos, para una vigilia, bendiciones amados, reprende eso hijo, el diablo, quiere ocasionar, un daño, en tu camino, no lo acepte, entonces, seguimos, los, no entiendo esto, realmente, agencia, este agencia, formula otra vez, la pregunta, porque no me entiendo, dice, Mario S, sueño siempre, hablando en lengua, reprendiendo demonios, y trabajos de brujería, aunque no hablo, en lo físico, veo brujos, y trabajo de brujería, y trabajos de brujería, aunque no hablo, en lo físico, veo brujos, y trabajo de brujería, africana y haitiana, cada rato, en sueño, porque el señor, a usted la va a usar, en liberación, ya lo sabe, la está preparando, poderoso Jesús, vamos a ver, mucho, hay mucho, glorioso Jesús, dice, Víctor, cuando me faltó, tuve un sueño, que usted vino, a mi país, Panamá, eso está en camino, eso está en camino, Víctor, vamos camino a Panamá, en el nombre de Jesús, producción, estaba dejando el teléfono, de la hermana, que está coordinando, allí en Panamá, dice Manaray, dice Pastor, una vez me soñé, que me daban un contrato, y yo escribí, son cuatro letras, I N R I, y el que me dio el contrato, se había molestado, parece que lo que escribió, no le gustó, eso es real, parece que lo que escribió, no le gustó, porque no pudo cumplir, su cometido con él, bueno, dice José Quintero, que significa, cuando uno se sueña, cayendo a un vacío, tenga cuidado, caer en un vacío, caer en un vacío, es perderlo todo, hasta en la vida, uy, ese sí está feo, dice el ministerio, trabajando por la salma, dice Pastor, una serpiente, me mordió en sueños, ay, varón, varón, lo envenenó, métase con el señor, en ayuno y oración, y dígale al señor, que le saque ese veneno, que esa serpiente, si lo mordió, ya lo tentó, métase con el señor, ayuno y oración, dice Ludi Richies, soñé que estaba, en una agencia de viajes, para cambiar el destino, del viaje, y llegó un león, y dos leonas, y el león se acostó, debajo de mi silla, eso es el que el señor, va a cambiar tu vida, entonces, dice, esta agencia, dice, Dios bendiga Pastor, cuál es la diferencia, entre las maîtresas, en los sueños, y los sucubus, o incubus, es lo mismo todo, es lo mismo todo, ya lo sabe, ok, dice Jamie Arias, soñé que estaba, al orilla, de un hoyo de letrina, y en los lados, había poca tierra, y me desdicaba, a punto de caerme, y brinqué, al otro lado, y me desdicaba, tienes que tener cuidado, en la vida, los pasos que da, y hacia donde te dirige, porque puede que te derriques, y te derribes, reprende eso, Suco, muchas gracias, Suco, por tu regalo, muchas bendiciones, vamos a buscar, hoy se hay mucho pasaje, Henry Rodríguez, gracias, gracias, gracias por tu regalo, Henry dice, Dios le bendiga Pastor, me soñé que una sombra negra, tenía un perro negro, grande, parado, en frente de mi habitación, pero no podía entrar, Henry, ten cuidado, tratado de ungir tu casa, tu habitación, donde estás, hazlo por siete días, leyendo el Salmo, 91, para que reprenda ese principado, entonces, Dani linda, 0,9, dice, mi hija de nueve, de nueve años, me imagino, soñó con un espanto, antiguo, no entiendo ese sueño, yo no entiendo, bueno, me imagino que dice, que su hija de nueve años, soñó con un espanto, pájaro, antiguo, rugía, que flotaba por la casa, luego se le presentó, el demonio, diciendo, que venía, desde muy abajo, y te vengo a decir, que todas las iglesias, son mías, tuve un sueño fuerte, la niña, se dijo que todas las iglesias, diablo, mentira, la mía no es tuya, yo soy pastor, no sé si son de para allá, de qué país habla, pero la mía no es tuya, diablo, por ese sueño, hay que reprender eso, y le damos la gloria a Dios, porque la niña va a tener, un don de revelación terrible, ok, dice, tuve dos sueños, dice Diana Fermín, tuve dos sueños, con un brujo, y en los dos, Dios clamaba a Cristo, en el primero, estaba en su altar, y vi a la virgen, de la alta gracia, riéndose, pero que la mía lleva, y la tierra, comenzó a temblar, uy, es para que ese diablo, vea que él no tiene poder, en el nombre de Jesús, gloria al señor, estamos terminando, ya casi, o faltan más, más preguntas, recuerden, hay que dejar un espacio, o para el otro espacio, que tenemos, si, de verdad, que de aquí, tenemos unas cuantas cositas, que hacer, antes de ir a dormir, y la gente, está escribiendo mucho, vamos a ver, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, es dar una parte dos, de, de mensaje, no, porque realmente, cada vez que usted da, su live, usted le, le deja, a la gente, abierto, que hagan preguntas, y usted siempre la contesta, lo que hay que anunciar, cuando será el próximo live, aunque sea, en la comunidad, para que la gente, esté atenta, y puedan saber, cuándo es, el próximo, le podría ser, el otro martes, bueno, puede ser, entonces vamos a responder, solo tres preguntas, tenemos una hora, y algo en el live, y de verdad, que estamos súper agotados, dice, Fraser Rosa, dice, pastor, me he soñado, que un demonio, que me dijo, se llama, Bael, me dio una copa de sangre, y me hizo beber, y luego volamos por el cielo, ten cuidado con, Asael, Asael, Bael, simple, le dice, que es Bael, pero es Asael, es Asael, es un ángel caído, ten cuidado con él, dice David Rey, estuvo una visión, de una mano grande, con una copa de oro, que iba a derramar, el contenido en mí, pero no derramó nada, yo lloré, preguntando a Dios, cuándo será, la voz dijo, tienen que esperar, dale tiempo, el tiempo dijo, oh, y es cuando tú quieras, es cuando el Señor quiera, dale tiempo a Dios, vamos a ver, la última pregunta, vamos a contestar, la última pregunta, me soñé, dice, Maggie Rosario, me soñé, que un sempie, me quería picar, pero apareció un hombre, y la pisoteó, y la mató, tranquila, que la poseña, no puedo hacer nada, contra ti, bueno, entonces, hasta ahí quedamos, amén, muchísimas gracias, por sus regalos, de verdad que estamos, muy agradecidos, nos honran, con su presencia, en este live, producción de este lado, el pastor allá, pastor, si usted no va a dar, ninguna otra información, entonces podemos, bueno, nada, si Dios lo permite, estaremos el martes, el martes próximos, estaremos dando, aquí, otro en vivo, si Dios nos lo permite, ver la producción, si, ocho de la noche, ocho de la noche, estaremos el martes, ocho de la noche, si Dios no lo permite, dando otro en vivo, así que Dios le bendiga, hermanos, recuerden, hagan lo bueno, deben de comer, a los necesitados, así es, ayuden a las viudas, a los huérfanos, a los indirigentes, de las calles, no solamente, predicar y mojarse, al micrófono de saliva, y llenarlo de saliva, no, 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 hacer la obra, es importante, la fe sin obra, es muerta, en el nombre de Jesús, por eso nosotros, pedimos, para ayudar a aquellos, que necesitan también, en el nombre de Jesús, así que, hagan la obra, y no dejen de hacerlo, vamos a orar, para hacer despedido, en este momento, en el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, gracias Jesús, por lo que tú has permitido, en esta hora, gracias Señor, porque tú ya es la gloria, y tú ya es el poder, gracias Padre mío, porque mi alma, te alaba, y te bendice, en el nombre de Jesús, gracias Jesús, gracias Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, a todos ustedes, y gracias, por habernos, escuchado, en este momento, en el nombre de Jesús, amén, amén.